Como bien ustedes decían, bueno, estamos aquí con Cacho Garay, también está su abogado defensor, para cualquier duda que tengan al respecto de lo legal. Cacho ha estado brindando diversas entrevistas para medios nacionales, teniendo en cuenta que también Verónica Macías ha dado también la versión de sus hechos, ha decidido salir a hablar acerca de esta acusación tan grave hacia quién era su pareja, Cacho Garay, y es por eso que ahora estamos con él, hace 24 horas que ha quedado en libertad, después de haber sido imputado en la fiscalía de aquí en la provincia de Mendoza. Cacho, te escuchan Gisela, Julián, y bueno, decíamos, has escuchado hoy diferentes las versiones que ha dado Verónica Macías en los diferentes medios de comunicación, donde te acusa de hechos muy graves. Y cada vez con más agregados, cada vez aparece ya, en principio era por amenazas, y cuando me notificaron que fue todo una sorpresa. Y después empezó, bueno, toda esta catarata de cosas, como cuando hay alguien soplando en la oreja, cosas así, hasta a veces, realmente me he quedado... No sé cómo decirlo. Hola, Cacho, ¿cómo estás? Gisela, te saluda. Estoy... Estoy mal, Gisela. Estoy mal. No sé... No, 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 no puedo estar de otra manera. Es realmente... Vos ayer decías, estoy sorprendido y estoy angustiado. En todo esto que has escuchado, también el relato y lo que Verónica ha querido manifestar desde su lugar y desde lo que, según ella, ha padecido durante estos 13 años, digo, en este repaso que vos hiciste de los 13 años juntos, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Recordás cuando en el primer momento, cuando vos la conociste, en qué vos también sentís que le aportaste a ella, que también te sorprende que hoy ella diga tal o cual cosa? Digo, también podés contarnos tu versión de cómo fue cuando te conociste con ella y cómo empieza a ser esa relación y también cómo se va dando y cómo va creciendo. Hemos tenido oportunidad de compartir con muchos de ustedes reuniones casuales, eventos, y así como la vieron a ella y me vieron a mí, así hemos sido siempre nosotros. Hoy tengo la sensación de que lo compré por bonito y me encariñé con un pequeño San Bernardo que hoy es grande y le ha dado la rabia, porque ha sido tan repentino esto. La veía recién en un programa, pero como se dice, como desorbitada, desesperada por decir cosas y como que buscaba en su mente... Yo, de esta palabra ya la he dicho muchas veces en estas horas, un ensañamiento. ¿Y por qué crees que a ella le pasa esto? O después de este episodio que se relata, Cacho, de Córdoba, de que supuestamente habían tenido allí una situación que es la que desata, que ella también termine generando esta denuncia, no solamente en Córdoba, sino también acá en Mendoza. ¿Qué crees que fue? ¿Qué vos también fuiste viendo? Porque obviamente en una relación creo que los únicos que saben qué es lo que verdaderamente pasan entre los dos son los dos, son las dos personas, tanto vos como ella. Digo, tal vez notaste algo extraño, esto que ella también aduce de su salud, de que se veía muy debilitada, de que mucha gente se lo decía. ¿Vos también lo notaste? ¿Qué nos podés compartir también de esto, de lo que ella dice con respecto a su situación hoy actual, de una salud por allí muy frágil? Ella, en principio, su peso siempre fue entre 48 y 52 kilos. Ahora estaba en 48, o sea, no, por ahí dice, ay, ¿cómo está? Está como ha estado, como ha estado siempre. Pero sí, tuvimos el sábado, yo estaba en un almuerzo en Carlos Paz con unos amigos, gente muy conocida del deporte, del espectáculo, en un almuerzo, en un asado, y me llama el dueño, que es un gran amigo, un todo señor, el dueño del hotel, que a la vez es el dueño del teatro donde estábamos nosotros. Sí. Me dice, ¿dónde está? Le estoy en un asado, en la casa de tal. Ah, bueno, dale mi salud. Che, escúchame, ¿puedes venir? No sé qué pasó con tu esposa. Digo, uy, otra vez, porque ha tenido episodios así, eso como que era, ¿cómo es que dicen? De pánico, ha tenido, estuvo en un tratamiento, tenía consultas, sí, tratamiento psiquiátrico por unos problemas emocionales que había tenido con otra persona, dicho por ella, dicho por ella. Bueno, y digo, le habrá dado otra vez porque andaba bárbaro, andaba bien. Entonces, bueno, ahí empieza, entonces resulta que, le digo, ¿qué pasó? Mientras me trae de vuelta el señor, me dice, no, ahí le llamó a mi esposa, le dijo que vos la has amenazado, que, ¿pero qué la amenazaba? Entonces, digo, tenés otra, podrás dar, tendrás otra habitación disponible, porque no quiero llegar a tener, si no está bien, no quiero, no quiero rosa, sé que pasa rápido eso. Y, bueno, así que inmediatamente me dieron otra habitación y en la noche ella fue al teatro, teníamos dos funciones, charlamos el calmarín, nos cambiamos juntos en el mismo calmarín, charlamos. Y a mí me operaban este miércoles pasado de este ojo. Entonces, me avisaron que me habían conseguido un turno para que el último estudio que me faltaba para la operación me lo podían hacer el lunes. Así que le digo al dueño del teatro, si no tenía problema, me dice, Cacho, va a bajar la función del domingo. Dice, Cacho, es el fin de Semana Santa, la gente se empieza a ir, domingo a la noche, no hay expectativa de que tengamos mucho público. La salud está primero. Dale. Así que lo comunico, esto es el sábado en la tarde, ¿no? La producción me hacen el cambio de pasaje en aerolíneas y se lo digo a ella en el camarín. Me dice, ¿y nos vamos? No, le digo, vos el lunes. ¿Cómo no nos vamos? Nos vamos juntos. Y porque en la aerolínea le cambiaron un solo, el otro no se lo cambiaron, no sé por qué. Me dice, ¿y qué hago? Y estamos en un hotel, un cinco estrellas. Digo, acá el hotel está pago, así que la comida, todo. Es un lugar hermoso donde tiene toda clase de servicios. Y tenés el auto de la producción a disposición. Te va a llevar al aeropuerto y viajas el domingo a las cinco de la tarde. Y bueno. Pero que ya con ese episodio... Ah, y si la segunda función no la voy a hacer. No me siento bien, no estoy mal. Me siento... Otra vez. Y puedo no hacerla. Y no, si no está bien, no hay problema. Y le digo, ¿podrás decir que me lleven al hotel? Sí. Le llamo al productor. Le digo, llévenla por favor al hotel. La llevaron. Termino la segunda función y le escribo. Le digo, ya terminé. Y me estoy yendo al hotel. A todo esto, yo ya estaba en otra habitación. Le digo, ¿te llevo algo para comer? Sí, me pidió una hamburguesa. La compré de pasada. Íbamos con el técnico, nuestro operador, y el productor nuestro. Y paré y le compré la hamburguesa. Y llegué, había... Tenía que llevarle, como ya había pedido la otra habitación. Porque ella ya había dicho eso de la amenaza. Me acompaña un muchacho de seguridad del hotel. Golpeo a la puerta, sale ella, me recibe la hamburguesa. Le digo, ¿te traje agua? Y me pide, porque eso sí el médico se lo recomendó, con cuidado, igual que a mí. Summit para dormir. Dice, ¿tenés un Summit porque me va a costar dormir? Sí, tengo. Y me fui. Y, bueno, nos saludamos porque yo el domingo me venía el vuelo que me habían conseguido. Era muy temprano. Nos saludamos. Bien. No con efusividad, pero nos saludamos bien. El lunes, bueno, charlaremos. Yo llego acá el lunes, bueno, me voy a hacer los estudios y cuando me llegan, me mandan una captura de la notificación, ¿se llama, doctor? Seguro. Que me había demandado por amenazas. Bueno, todo una historia. Pero el hecho es que pasaron unos días, y después me entero, que antes que no fuéramos sonrientes y felices, había hecho una parecida acá el día 5. O sea que... La hizo el día 12, pero sobre un hecho ocurrido el día 5. La hizo el lunes cuando ella llegó. Claro. No, 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 realmente... Pero cuál es... Buenas tardes, Cacho, y lo saludo al doctor también. ¿Cuál es el hecho del día 5 que ella habría señalado el 12? Eso es lo que no nos queda claro. No lo sé. También dijo que el día, no sé qué día en el hotel, cuando dice que ha habido una gran pelea, discusión, la habitación, todo revuelto, ahí emitió un comunicado ahora, públicamente, el hotel, donde no ha sucedido absolutamente ningún empleado, ha percibido absolutamente nada. Y hay mucha gente en el hotel, hay cámaras por todos lados, y nadie escuchó, ni nada que se parezca a lo que mencionan, y tampoco existió tal desorden en la habitación, todo eso. ¿Usted alcanzó a estar con ella ese día de la noche? ¿Alcanzó a estar con ella en el hotel antes de lo de la función que nos dice que charlaron en el camarín? Porque esa era la versión, que había habido una pelea en la habitación y que por eso estaba revuelta. ¿Al final ese encuentro ocurrió o no ocurrió? No, ha sido, ha sido, cuando ella dice que ha sucedido eso, yo estaba en un asado con un par de... Sí, pero ahí lo llaman y le dicen vuelva que su mujer no está bien. Deportistas, amigos, hay videos y todo con horarios donde estábamos comiendo el asado, riéndonos, cuando me llamaron. ¿Cuando vuelve la vea, Verónica? Habíamos estado bien, sí, sí, pero no estaba bien, estaba medio así como enojada y bueno. Yo, nos conocemos hace, no 13 como dice ella, pero nos conocemos hace 10 años y sé que se le iba a pasar. Ella ha dicho, yo la escuché ahora, que siempre le hago lo mismo, que le arruino los cumpleaños. De ahí venía enojada, porque yo he cumplido años el 3 de abril y que yo le arruinó el cumpleaños y todo. Y el 3 de abril, lo pueden chequear ustedes, yo le di una sorpresa con una cena en Don Mario, en Palmares, con una amiga, que es la gran amiga que tiene ella. Se puso muy feliz cuando vio a su amiga y todo. Así que si eso fue arruinarle el cumpleaños. Y se suelta y después me dice, no, que me habían... ¿Cree que el enojo venía entonces de esa situación puntual, de lo del 3 de abril? Ella dice que eso, porque después me dijo que le habían preparado una sorpresa, una amiga con la que han tenido algunos problemas antes. Ella, y bueno, pero me hubieras dicho y no reservo nada y te ibas a festejar tu cumpleaños como si era el cumpleaños tuyo. No me dijo nada. Y bueno, y ahora cada rato dice, le arruinó el cumpleaños. Y entonces cuando... Para ir a Carlos Paz me dice, ¿puedo llevar a mi amiga y que cante en la obra? Le digo, no, no puede. Es una obra, tenemos una obra de teatro nosotros. Porque mi amiga pobre, ella quiere cantar. Bueno, pero es una obra de teatro, hay un director, hay una producción, no, no es un karaoke. Bueno, se molestó bastante por eso. Y después me dijo, ¿y puedo invitar a otra amiga? ¿Qué amiga? Y cuando me mostró que era... Le digo, con esa chica tuviste un problema muy feo hace dos años atrás. Que me dijiste que también, que te volvía loca, que era histérica. No sé, ni sabía que estás en contacto con ella. No, dice, pero ahora viene a Mendoza y yo la invitaría. Le digo, no, no puede, no podemos hacer eso. Primero, porque quería llevar a alguno de esos... ¿Había un malestar entre ustedes dos porque ella quería sumar primero una persona y después otra a las funciones en Carlos Paz? Sí, sí, y personas con las que había tenido problemas. O sea, problemas, no, Lío, sino... Claro, porque ella dice que no las dejabas tener amigas. Que siempre como que le ahuyentaba a las amigas, que ella estaba sola, que a veces si se encontraba con las amigas las veía en la calle. Que dice que ella no tenía ningún rincón en su casa, como que en la casa tampoco había identidades. No es verdad. Sentía que era como... No es verdad. No es verdad. Ella siempre lo dice. Yo tengo dos amigas nomás en Mendoza. Una se llama Ale, que es una gran amiga, una gran persona, de esas mamás guerreras, una vecina nuestra, educada, trabajadora, y es una amiga de verdad leal de ella. Y la otra, ¿sabes quién es? Que siempre habla maravilla y dice, y ella es mi amiga. Y siempre te nombra. Dice, son las únicas amigas que tengo. Yo o charlo con Ale o charlo con Gisela. No sé con qué frecuencia, pero siempre habla muy bien de ella. Así que eso de decir que no puede salir con amiga, ella se nega siempre a las reuniones que nos invitan. Ella siempre decía, no, no, a la gente le decía, no, gracias, va el gordo, anda vos, me decía. ¿Confías en las pericias, Cacho? Nunca me hizo problema. ¿Confías en las pericias? ¿Eh? ¿Confías en las pericias? Porque obviamente a ambos se les practicaron las pericias, ¿no? Digo, que también puede arrojar alguna otra información, tanto por tu lado como por el de Verónica. Digo, entre los dos son dos personas queridas, son dos personas que a veces cuesta, ¿no? Poder llevar adelante esto. Pero, bueno, para lo mejor de ambos, para lo mejor de los dos, digo, también en las pericias también se van a arrojar distintos datos. Que también los van a ayudar a cada uno de ustedes en lo que están, bueno, también proporcionando y diciendo y tal vez ayudando a la situación. Digo, a ver, ¿en qué situación te quiero preguntar yo esto, no? Decir, bueno, hoy vos le decías, estoy angustiado, estoy triste, te veíamos, bueno, también emocionado. Digo, ¿qué es lo que esperás de toda esta situación? A ver, ¿te genera enojo, te genera tomar cartas en el asunto? ¿Qué es lo que te genera todo esto que ha pasado? No, 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 enojo no, enojo no. No pienso en revancha, no pienso en nada. Sí, veo ese ensañamiento de ella. Y alguna vez, alguna vez una mujer, y lo tomé como, a ver, mi ex, lo tomé como algo, como despecho. No es una acusación, no tomé así. Me dijo, te va a arruinar la carrera algún día. Bueno, hoy lo hizo, hoy lo hizo. Hoy oí al Cacho Garay, el artista cómico, como se llame, que recorre pueblo por pueblo, lo fusiló, porque más allá de cuál sea el resultado de todo esto, ella lo logró. Cacho, ¿siente eso? ¿Siente que su carrera está terminada? No, no tengo enojo, Dios. Porque dice... Mi carrera no está terminada porque tengo mis amigos, tengo mi... como Roberto Carlos, debo tener más de un millón de amigos. La gente por la calle hoy... Cacho, nos dice, alguien me vaticinó, una ex, que ella algún día me iba a arruinar la carrera. Ahora lo logró. ¿Siente entonces que esto arruinó su carrera? Claro, totalmente, totalmente. Porque exponer a una persona de esta manera, aparte de diciéndola... Yo he escuchado unas cosas que ni alguien que cuenta, como dicen, cuentos verdes... Yo creo que Jorge Corona se pondría colorado con algunas cosas que le he escuchado decir. Ahora. Bien, entonces... Bueno, no, 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 era esto de negar rotundamente todo lo que Verónica dice que pasó, ¿no? Uno no se pone ni del lado de uno ni del lado del otro, eso obviamente lo dictaminaría la justicia y lo que ustedes... como decía yo recién, en una relación, en una pareja, solamente ustedes saben lo que pasó. No, uno de afuera es de palo. Simplemente tratar de llevar, porque obviamente vos tenés tus seguidores, tenés gente que te quiere, gente que te va, que te admira, que te va a ver, que disfruta con vos. Y bueno, también obviamente quieren saber cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Entonces, esta es nuestra misión también de informar y de que vos también estés hoy acá contando tu versión, como también lo ha hecho Verónica por su lado. Digo, más allá de... Nosotros hemos tenido también, como todas parejas, hemos tenido a veces nuestros chispazos. No creo que exista una pareja que no los tenga, pero no, nunca fueron crisis. Hemos tenido ese acuerdo y por ahí no nos hemos hablado, medio día, medio día. Pero siempre, finalmente, y a corto plazo ya volví a toda la normalidad o tuviste razón o no la tuviste. Siempre volví a toda la... Pero es como ahora como que algo estalló, pero yo lo asocio con esto que me propuso para el fin de semana y con la fiesta de su cumpleaños, que se perdió la sorpresa y yo como... ¿Vos no estabas al tanto de esa sorpresa que se le iba a hacer a Verónica? No, sí me lo comunicó cuando estábamos ahí en Don Mario, porque yo, ella había salido y se voy al shopping. Bueno, digo, yo tengo que ir, tengo que ir a juntarme con un amigo, nos vemos en un rato más ahí. Bueno, bueno, le digo, esperame en Don Mario, digo, tomamos algo. Bueno, y yo ya había hecho la reserva. Y esa, esa fue la sorpresa. Y llegué con Ale, que es la gran amiga nuestra, y se puso muy feliz de verla y todo. Y cuando a las 12, bueno, hacemos brindes, la voy a saludar y fue un medio despectivo así. Y entonces, y bueno, después aparece todo esto, de que cachó. Y yo tenía, teníamos una fiesta sorpresa, y yo que si, no soy adivino, que si la tenía y tenía ganas de irme, lo hubiera dicho. La verdad que me sentí como, como lo que soy, un tarado, pero potenciado. De hecho, ¿cree que está influenciada por alguien? Sí que le hace mal. Ya le ha hecho mal, le ha hecho mal, eh, con la influencia. Ya le ha pasado en otras oportunidades con otras personas, también le ha pasado. Pero, bueno, yo no puedo acusar a nadie, porque si alguien me ejerce una mala influencia, sobre mí la culpa no es de decir a alguien, es culpa mía, que le abro la puerta. O sea, no acuso a nadie. Ella se dejó influenciar y bueno, es un problema de ella. ¿Se arrepiente de algo hoy, a cinco días de conocer la denuncia? ¿Con respecto a la relación y todo? ¿Con respecto a todo? ¿De tantos años? ¿De tantos años y a lo que ha sido este aparente desenlace? No, no. No, no, no me arrepiento de nada. Esto está pasando y esto es un espanto, es una película de terror. Pero, eh, pero no, no, no es algo, eh, no, no me arrepiento. No me arrepiento de nada, de lo que hemos vivido y cómo hemos vivido. Hoy pasa esto. Bueno, la justicia, la justicia va a terminar. El punto más fuerte de la imputación, no de la acusación en sí, porque es amplia, se completa en Mendoza, en Córdoba, pero de la imputación es la supuesta amenaza. ¿Cuándo dice, si usted no lo sabe, quizás su abogado nos puede sumar este dato, ¿cuándo dice ella que ocurrió concretamente la supuesta amenaza de muerte? ¿Usted sabe cuándo ella la sitúa? No, no la sitúa en ningún lado hasta donde yo escuché cuándo ha sido la amenaza. Que la he amenazado, pero yo no he escuchado, hasta aquí no he escuchado, ni he leído nada que diga fue tal día, tal hora, en tal lugar. Simplemente, lo que yo sé, no sé si usted, doctor, estará informado de eso. ¿De Córdoba o de Mendoza? No, ¿de cuándo ha sido la amenaza? La amenaza de arma contra Verónica. Indica que fue el día 5 de abril en horas de la noche, que no sabe a qué hora fue. ¿Y estaban en Mendoza? ¿En qué contexto? Que se encontraban en su domicilio, que él le apuntó con un arma en la cabeza y le dijo te voy a matar. Esa es la palabra textual de la denuncia. Hoy Verónica en declaraciones dijo algo muy fuerte, que si la encontraban sin vida que no vayan a creer que es un suicidio. Correcto, sí, 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 eso es un mensaje que también ella remitió a su teléfono y, bueno, es un dicho de ella. Lamentablemente lo dice, lo informa y ella es la que lo divulga. Pero tenemos captura de lo... No voy a hablar de eso hasta que declare, ¿no? Tenemos captura que tiene que ver con eso que dijo ahora, pero invertido. O sea, no me amenaza. Sí, en cierto modo creo que me amenaza. En cierto modo me amenaza con eso. Pero tenemos las capturas de su teléfono a horario, en el horario en que fue y todo. Es una acusación muy grave que hace. Cacho, si tuvieras la oportunidad de poder sentarte frente a frente hoy con Verónica, ¿qué le dirías? No, no me sentaría con ella hasta que pasara mucho tiempo y verla con los pies nuevamente en la tierra. Hoy no la veo que esté así. No hablaría con ella, no. De nada, de nada. Así fuera una disculpa que ya... Tampoco se la aceptaría porque el daño que me ha hecho es irreversible. Y años y años de trabajo, de carrera, donde la impulse a ella, que ustedes bien lo saben. Yo impulse su carrera, yo la llevé, ha estado en los mejores escenarios del país y ha estado en los lugares más importantes como una señora artista. Y hoy no hay ni siquiera una cifra que pudiera remediar eso. El daño que ha hecho es irreversible. Retomo este punto porque usted está diciendo, el daño que le ha hecho a mi carrera es irreversible. También dijo que si había algo que podía salvar ese camino artístico que usted tiene es la cantidad de amigos con los que cuenta, de conocidos. ¿Siente que hay ya gente que le haya soltado la mano? No importan los nombres, pero ¿siente que ante este contexto sí hay personas que dijeron yo no te atiendo el teléfono? Bueno, como se dice vulgarmente, le soltaron la mano. ¿Ha visto de eso? No, no, no. Puedo contarles por miles y miles los mensajes que tengo. Y no solo de todos, de Mendoza y todo el país, sino de otros países. Las colonias de Toronto, donde he ido y que están las colonias latinas, han ido a actuar en Sydney, en Australia, en España, donde también he ido a actuar. Me han llegado todos mensajes de apoyo, me siguen llegando por este tema de la exclusión. Amigos que me llaman, yo tengo departamento en tal parte, venite, venite. Yo tengo casa en tal lugar, venite, tenés una llave, tenés... Nadie me ha soltado la mano de la gente que siempre estuvo. Gente que no conozco, una señora, una médica, una doctora de Córdoba, que hemos sido vecinos, dice, yo los conozco muy bien a ustedes, a ustedes dos. Hemos estado con ustedes, hemos compartido. Y mis cuatro hijos, que son ya grandes, y yo, si usted quiere, nosotros viajamos a Mendoza para atestiguar cómo usted la cuidaba y cómo lo cuidaba ella, cómo me cuidaba ella. Porque ella me cuidaba, muchísimo me cuidaba. Lo único que no ha hecho conmigo, porque no se lo he permitido, ha sido bañarme. Porque, ¿por qué no? Pero me cuidaba como si fuera o su hijo o su padre. Teníamos una relación así, tal vez la diferencia... Pero me cuidaba y mucho. Pero yo también a ella, yo también le he cuidado mucho. Cacho, ¿cómo continúa su tarea, su labor? ¿Tiene un show pensado? ¿Cómo se daría eso en este contexto? ¿Tiene una gira planeada? La gira se bajaron todas ahora. ¿Cómo? Se bajaron todas. Chablamos, desde mi producción, charlamos con los productores. Teníamos ahora una gira por todo Santa Fe. Hacíamos Filmat, Rafaela, Ciudad de Santa Fe, Paraná, Crespo, todo ya de Entre Ríos. Luego nos íbamos al Conurbano Bonagrense, a La Pampa, una gira también como de 10 días. Y luego a la Patagonia, que eran como 2 o 14 funciones más. Y bueno, todo eso de común acuerdo con los productores zonales y la producción nuestra decidimos bajarlo. Porque yo tengo que estar acá. Porque si me citan para indagatorio, sería doctor, o lo que sea, tengo que estar. A cualquier parte del proceso te pueden citar. ¿Eh? A cualquier acto del proceso te pueden citar. Y tengo que estar. Y tienes que estar. Dije que yo tengo que estar acá. Y no me quiero ir, no quiero ir a ningún lado hasta que la justicia determine que, ¿cómo se llama? ¿Qué sabe? ¿El desaparecimiento o la absolución? Bueno, hasta que eso suceda, no voy a pisar un escenario que no sea el que comparto con mis amigos. Acá en Mendoza, en San Luis. O sea, hasta que no termine el proceso, ¿usted no va a pisar un escenario? No. No, porque quiero salir como ando ahora, como ando por la calle, con la frente levantada, pero que esté comprobado. Que esté comprobado por la justicia. Entonces sí salir a un escenario. Gracias, Cacho. Gracias por, bueno, por estos minutos. También queríamos tener tu palabra. Y queríamos, bueno, escucharte también allí, acompañado de tu abogado. Gracias a Sofía también que está allí. Y, bueno, como decís vos, también todos atentos a lo que vaya sucediendo, al proceso y a lo que vaya a arrojar, ¿no? El resultado de esto que no debe ser fácil ni para vos ni para Verónica. Bueno, gracias a ustedes. Para mí, esto es en estas relaciones como un gran amigo que se fue de viaje y me llamó de Japón y me dijo no voy a volver nunca más. Para mí, esta relación es así. Gracias, Cacho. Gracias, Cacho.